grabando con el bámbaro si si camina papi camina y yo que te tropieza papi yo que pero papi canta para mí yo no me voy a tomar un poco así con el bebé él es un niño ¡Niñón! aquí no me voy a formar un huevo de supercoco un momentico coge el palo de supercoco a tu hijo malcriado no me grites un momentico pero un momentico no me grites ahora él no me grites ahora él no me grites papi yo grito más que ella dale pa' ver ¡Cállate! tú de que estás disfrazado papi dile de que estoy disfrazado que está disfrazado de zumo doño el niño no se llena con un cosfite no puedo comprar una bolsa tú pero si oí el día de los niños doño por favor denle supercoco al niño ¡No tengo más una bondad! papi quiero un barilete porque tú tienes que coger un bucajo una cometa ¡Niño! ¡Plan B! ¡Busca la bolsa! ¡Coronamos! papi yo no quiero más... ¡Grajando con el bárbaro! ¡Sí! ¡Sí! yo quiero dulce papi pero cálmate un momentico cálmate un momentico y cogerla suave ya que tú siempre quieres estar cogiendo el mejor dicho vamos camina camina papi camina por aquí ¿de dónde vamos a llegar? cuyo que te tropiezas papi cuyo que te tropiezas ¿qué? pa' tu un momentico ahí un momentico ahí triqui triqui papi ya tú sabes tiene que cantar bien pero cálmate cálmate que apenas estamos empezando ¿por qué montarme tu madre esa puerta así? papi dime triqui triqui doña un momentico cogerla suave no 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 déjeme la aguilla déjeme la aguilla bueno ya tranquilo papi canta no 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 déjeme la aguilla si no hay dulce para mi se le eglerin la nariz mime la aguilla ah tu daño uamu no no estas tan viejo novia de precio la aguilla lo que no te opere no lo estas cajaste bambina un momentico un momentico a mi cama de papi ya cálmate quiero dulce para mí para mí se te crece la nariz dame, dame, dame coge tu, coge tu coge tu coge tu papi yo quiero supercoco ya vito un supercoco yo quiero supercoco yo quiero supercoco un supercoco un supercoco así papi verla un niño un niño un niño un niño aquí no me voy a formar un supercoco yo quiero supercoco doña perece un momentico tu hijo malcriado doña pero doña pero dejeme hablar no me grite un momentico pero un momentico no me grite no me grite papi yo grito yo grito más que ella dale para ver cállate papi pero ven acá yo te estoy diciendo que a los mayores no se le grite ni se hace la boca papi dile que estoy disfrazado él está disfrazado de sumo ya muestrele como se hace con como los humos yo estoy ocupada haciendo mi acero estoy cansada mi hermano coge tu confite ¿quieres otro? papi yo quiero supercoco doña el niño no se llena con un confite yo pere comprar una bolsa tu oye pero si hoy es día de los niños ya aquí tienes otro yo quiero supercoco y el otro te voy a cagar supercoco doña por favor denle supercoco al niño no tengo más una bondad papi quiero un barilete bueno dile cántale dale cántale triqui triqui halloween quiero dulce para mi se le crece la nariz para que te vayas volando es un jet doña pero usted por que es así por que me está teniendo hijo todavía no que se fue muy temprano la verdad muestra te vas a comer la cosecha me has pedido a otra casa allá que ya me he pedido tu confite papi pero no doña es aquí no me grites doña pero desme el confite el pelado y ya te di tres yo quiero supercoco y quiero barrilete y yo te voy a comer barrilete de la monta del marido mío a ti te lo llamo para que te lo comas papi yo te voy a decir una cosa que papi si esta señora no me saca el supercoco y el barrilete yo mismo lo voy a buscar papi calmate cuidado yo mismo bueno doña te voy a decir una cosa niño plan B busca la bolsa mira porque coronamos papi yo no quiero confiar papi corre camina ay